Música Música Martes de la treinta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo trece versículo dieciocho al veintiuno En aquel tiempo decía Jesús a que se parece el reino de Dios A que lo compararé Se parece un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió a que compararé el reino de Dios Se parece la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina Hasta que todo fermente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos breves comparaciones le sirven a Jesús para explicarnos Como actúa el reino de Dios en este mundo El grano de mostaza que sembró un hombre Y la levadura con la que una mujer quiso fabricar para su familia La semilla de mostaza La semilla de mostaza, aunque aquí no lo recuerde Lucas Es en verdad pequeñísima Y sin embargo tiene una fuerza interior que la llevará a ser un arbusto De los más altos Un poco de levadura es capaz de transformar tres medidas de harina Haciéndola fermentar A nosotros nos suele gustar las cosas espectaculares, solemnes Hacer posible rápidas No es este el sentido de Dios Cuántas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Y en la historia de la Iglesia Dios se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes Pero consigue frutos muy notables La Iglesia empezó en Israel Pueblo pequeño en el concierto político de su tiempo Animadas por unos apóstoles que eran personas muy sencillas En medio de persecuciones que parecía Que iban a ahogar la iniciativa Pero como el grano de mostaza Y como la pequeña porción de la levadura La fe cristiana fue transformando a todo el mundo conocido Y creció hasta ser un árbol En el que anidan generaciones y generaciones de creyentes Así crecen las iniciativas de Dios Esa es la fuerza expansiva que posee su palabra Como la que ha dado en el orden cósmico a la humilde semilla Que se entierra y muere Estas palabras de Jesús nos enseñan a tener paciencia Y a no precipitarnos Y a no precipitarnos a recordar que Dios Tiene predilección por los humildes y sencillos Y no por los que son eficientes Su reino, su palabra, su evangelio, su gracia Actúe también hoy humildemente Desde dentro, vivificada por el Espíritu No nos dejemos desalentar por las apariencias de fracaso De lentitud La iglesia sigue creciendo con la fuerza de Dios En silencio Un árbol seco que cae estrepitosamente Hace mucho ruido Y puede provocar un escándalo en la iglesia Fijémonos más bien en tantos y tantos árboles Que silenciosamente viven y están creciendo Abunda más el bien que el mal Aunque este se vea más Lo que sí tenemos que cuidar Es el no caer nosotros mismos En la pereza o en el conformismo Estamos destinados a crecer y a producir fruto A hacer lavadura en el ambiente en que vivimos Ayudando a este mundo a transformarse En un cielo nuevo y una tierra nueva Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones